¡Hola, hola, hola! ¿Así que estás con ganas de bailar? Muy bien, acá estamos con un nuevo video, una nueva coreo para que bailemos juntos. En este caso, Bailando, lo malo se va bailando de Michael Font. Acordate, suscríbete a mi canal para que veas los videos antes que nadie. Si te gustó, compartilo. Así somos más los que bailamos juntos. ¡A bailar! ¡Que no hay una pena que no se quite celebrando! ¡Vamos a celebrar, mi gente! ¡Conmigo! Que para curar este corazón no necesitas un doctor, ni un hechicero que te recete alguna poción. ¡Que no hace falta una pastillita para curar el dolor, ni magia negra, esa no es la solución! ¡Que lo que hace falta para sanar es solo una fiesta y nada más! ¡Así que dale ritmo al cuerpo y ya verás! ¡Que todo lo malo se va! ¡Se te va bailando! Todas las heridas sanarán, bailando, bailando. ¡Todo lo malo se va! ¡Se te va bailando! ¡Que no hay una pena que no se quite! ¡Se te va bailando! ¡Lo malo se va bailando! ¡Se te va bailando! ¡Lo malo se va bailando! ¡Vaya! ¡Se te va bailando! ¡Lo malo se va bailando! ¡Ajula! ¡Se te va bailando! ¡Lo malo se va bailando! ¡Ah! ¡Se te va bailando! Que para gritar ese mal humor solo necesitas sabor. Y los problemas se van volando igual que los males de amor. ¿Por qué no pruebas con alegría a ver si te sientes mejor? Yo te aseguro que la vida toma otro color. Que lo que hace falta pa' sanar es solo una fiesta y nada más. ¡Así que dale ritmo al cuerpo y ya verás! ¡Que todo lo malo se va! ¡Se te va bailando! ¡Toda las heridas sanarán, bailando, bailando! ¡Todo lo malo se va! ¡Se te va bailando! ¡Que no hay una pena que no se quite! ¡Se te va bailando! ¡Lo malo se va bailando! ¡Se te va bailando! ¡Lo malo se va bailando! ¡Se te va bailando! ¡Vaya! ¡Se te va bailando! ¡Lo malo se va bailando! ¡Ah! ¡Se te va bailando! ¡Ladies and gentlemen! ¡Balando! Si te sube la presión, si te duele el corazón Dale mami, menea, dale mami, ven, ven y mueve la cadera Si esa boca no te besa, si no te besa Ay, si el cuerpo, si tu cuerpo se destreza Dale menea, dale menea, cosita Menea, 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 menea Dale menea, dale menea Todo el mundo bailando, no siento que todos los malos se van Se te va bailando, todas las heridas sonarán Bailando, bailando, todos los malos se van Se te va bailando, que no hay una pena que no se quite Se te va bailando, los malos se va bailando Se te va bailando, los malos se va bailando Se te va bailando Se te va bailando Se te va bailando, los malos se va bailando Se te va bailando, los malos se va bailando Se te va bailando, los malos se va bailando